Hola a todos. Nuestra entidad diseña, fomenta y ejecuta programas y proyectos para el fortalecimiento y desarrollo de las diversas organizaciones solidarias de Colombia. Para esto, los funcionarios de la unidad administrativa visitan diferentes comunidades en todo el territorio nacional. Hoy les voy a mostrar cómo es su trabajo. Bueno, nuestra tarea en estos días ha sido fortalecer, acompañar, hacer un proceso de alfabetización en relación con el papel que viene cumpliendo, que va a cumplir la economía solidaria y el cooperativismo en el marco de los acordados en La Habana. Nuestra tarea, nuestro papel fundamental es que cada vez más colombianos puedan entender y acercarse al papel fundamental que cumplirá o que deberá cumplir la economía solidaria en Colombia en el marco de estos nuevos escenarios de país. Como lo vimos, los gestores territoriales realizan asesoría y asistencia técnica. También quise saber la opinión de las comunidades interesadas en conformar organizaciones de economía solidaria. Esto me comentaron. Estas capacitaciones hacen pieza fundamental para adquirir conocimientos sobre lo que está aconteciendo y lo que viene en el post-conflicto. Tenemos mucho, mucho que aportar y realmente es necesario que el sector se une para llegar con este propósito de un nuevo país. Eso nos va dando la formación, tanto familiar como las comunidades, para entender qué es lo bueno de la paz. Amigos, espero que con esto hayan conocido un poco más de nuestra entidad. Si quieren saber más, los espero en nuestro portal web www.orgsolidarias.gov.com Eso es todo. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Gracias!